Bien chevi amigos, es el momento de ver si podemos conseguir a Crowlight de Hisui Es sencillo conseguirlo o no es fácil Vamos a estar aquí reclamando, esta la reclamé sin querer Me equivoqué ahí y se me fue ahí el botoncillo de reclamar No quería reclamar, pero bueno ya, ese spoiler no es shiny como lo están viendo Vamos a capturarlo Las probabilidades de que te salga supuestamente no son tan altas Pero ya ven que para este tipo de eventos siempre hay muchas fallas Siempre hay muchas cosas y tengo entendido que no solo sale Crowlight de Hisui Espero y si, solo me salgan Crowlight de Hisui Pero si salen Crowlight normalitos pues como que la investigación le quita un poco de emoción Vamos a ver, es lo que les digo Es lo que les digo, ahora imagínate que ya tienes Crowlight este de canto normal shiny Y que te salga shiny y no el de Hisui, el que queremos Pues como que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Shiny de Hisui! Así que al parecer no es tan complicado que salga el shiny Ya veremos a ver si nos sale otro Ya veremos a ver si nos sale otro, así que muy atentos Ahí está el shiny Estaría espectacular que nos salieran dos para poder hacer su evolución ahorita mismo Y ver ese Arcanoid de Hisui ¡Shiny! Ok, no es de Buenos Aires, pero ahí está el shiny Más amarillito, se ve chido Vamos por los siguientes Déjenme porque ya no tengo espacio de Pokémon aquí, bro Regresamos a mandar estos dos Growlithe al rancho No vaya a transferir el shiny Vamos por el siguiente Ok, ok, no me importa Este... Tengo entendido que ya lo tengo Pero bueno, los shinies pues nunca vienen mal, ¿no? Vamos por el siguiente encuentro Ok, Growlithe de Hisui normalito Pero bueno, ya venimos, sacamos el shiny Para que vean que no es tan complicado Cuando le das tu dinero al tío Niantic Él te va a beneficiar de una buena manera, ¿no? Vamos aquí Que son bastantes encuentros Es lo bueno, es lo bueno Pero como les digo, me hubiera gustado Que hubieran sido puros Growlithe de Hisui Y no Growlithe de Kanto Aquí sale otro Growlithe de Kanto Ok, ¿qué está pasando? Vamos a usar la capturita rápida Vamos a ver Ok, no son buenos Los vamos a mandar al rancho Vamos Nos quedan dos, tres encuentros en total Ok, Growlithe de Hisui normalito No pasa nada Vamos por el siguiente Growlithe Growlithe normal Y supongo que el último Donde te dan recompensas de polvos y todo eso Va a ser Growlithe de Hisui No le vería el caso que fuese otro Growlithe Ok, ese es XL Lo vamos a dejar Para los concursos Ya saben que también esos concursos de Pokeparadas Pues te hacen ganar objetos súper importantísimos Y aquí por último Pues nos dan Dos incubadoras Una de las super incubadoras Y encuentro Vamos, Growlithe para poder hacer la evolución No Ok, no salió Pero bueno Mínimo sacamos un Shinito Que la verdad Me sorprendí Porque en este tipo de eventos Generalmente casi nunca me sale El Shiny Que está debutando Y en esta ocasión Nos ha tocado En esta maravillosa investigación Y nos sale Un Growlithe 96 Ibis Así que vamos a ver aquí El Growlithe Shiny Sin duda Bastante epicardo Que lo sacáramos Aquí Así que Pues si te ha gustado el video Like, suscribirnos Y captúralos a todos Chao, chao